Pasión Me diste vida A mi alma dice tu alegría Me diste amor, amor, amor Un amor de verdad Pasión Yo quiero amarte Quiero entregarme a ti Te ofrezco el corazón para morar Quédate aquí Quiero confesarte Que caminaba sin dirección Conocía solo amor de fantasía Desilusión Cada día yo buscaba paz Cada día iba buscando amor Amor, amor, amor de verdad Pero un día tú llegaste a mí Y cambió todo dentro de mí Hoy me cuidas, me abrazas, me das de tu gracia Paz junto a mí Y le diste vida Digo que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor A mi corazón Le diste vida Digo que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor A mi corazón A mi corazón A mi corazón Quiero confesarte Dios Que caminaba sin dirección Conocía solo amor de fantasía Desilusión Cada día yo buscaba paz Cada día iba buscando amor Amor, amor, amor Amor de verdad Pero un día tú llegaste a mí Y cambió todo dentro de mí Hoy me cuidas, me abrazas, me das de tu gracia Paz junto a mí Y le diste vida Digo que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor A mi corazón Le diste vida Digo que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor A mi corazón Yo no conocía Dios que da vida Que cualquier dolor Escucha hasta la salida Y hoy lo siento Canto y no miento Grande es su amor Que puso en mi contentamiento No, esperes darle hoy tu vida Tú, verás como del mal te cuida Hoy, da tu corazón Llena tu herida Jesús, déjame hermano Con amor sin medida No, esperes darle hoy tu vida Tú, verás como del mal te cuida Hoy, da tu corazón Llena tu herida Jesús, déjame hermano Con amor sin medida Ahora yo puedo cantar De su amor tan inmenso Que me metió, me sanó Mi Señor me salvó con su amor Y me dio vida Y ya tenía mano, tenía Me diste amor, amor, amor A mi corazón Me diste vida Vida que mi alma no tenía Me diste amor, amor, amor A mi corazón Me diste vida Vida que mi alma no tenía Le diste amor, amor, amor a mi corazón